El centro poblado de Chiche y el centro poblado de San José de Amor Acompáñanos en nuestra aventura que hoy les mostraremos El centro poblado de San José de Amor Lo de bueno del centro poblado de Chiche es que tiene muy cerca en su población la hermosa laguna de Atenocho Imagínense ustedes cuantas cosas bonitas se puede apreciar a su alrededor El centro poblado de San José de Amor Hay aventuras que meritan cualquier tipo de situación Guiado por caprichosos caminos que a cada instante nos muestran lo maravilloso de la naturaleza El centro poblado de San José de Amor 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 En este sorprendente lugar, lleno de alrededor, de misterio, de soledad y sobre todo de aire público Es aquí donde la sonrisa de un niño transmite la felicidad Esto es Aventura Almanes En mi pueblo, tu pueblo, nuestro A pata la perla escondida del Valle del Valle El centro poblado de San José de Amor El centro poblado de San José de Amor El centro poblado de San José de Amor El centro poblado de San José de Amor